Bienvenidos a Emoji Vidente, la vidente del futuro, descubre cómo es cada signo del Zodíaco como padre. Aries. Se caracterizan por ser padres frontales, francos y vigorosos. En algunas ocasiones pueden enojarse fácilmente ante una travesura de sus hijos. Muchas veces reaccionan de modo arrebatado, lamentándose posteriormente por su accionar. También son progenitores cariñosos y divertidos. Tauro. Caseros, concretos y, en ocasiones, tercos hasta convertirse en caprichosos. El padre taurino tiende por excelencia a cumplir a rajatabla lo que promete. Otras características indican que son pacientes y afectuosos con sus hijos. Géminis. Son progenitores demostrativos y por demás flexibles. Sin embargo son muy cambiantes, es así que podrán mostrarse como padres sonrientes y comunicativos en ciertas ocasiones o como ensimismados y despreocupados en algunos momentos. Cáncer. El padre canceriano se caracteriza por ser casero a ultranza, sensible y perceptivo. No prometerá salidas de aventuras, pero sin calculables juegos de mesa. Compartirá con sus hijos tardes de películas y pizzas. PLEO. Es uno de los padres más competitivos del Zodíaco, por eso su habilidad en los deportes. También son seres alegres y entretenidos, por lo que podrán animar fiestas infantiles y convertirse en el centro de atención. Compartirán con gusto todo tipo de actividades artísticas con sus hijos, sobre todo en la adolescencia. VIRGO. Los padres VIRGO son por demás minuciosos y examinadores, pero también honestos e incondicionales. Siempre estarán al lado de sus hijos, tanto en las situaciones positivas como en las negativas. LIBRA. Son padres amorosos y fieles compañeros de sus hijos. Salir a ver una película, al teatro y también a muestras de pintura serán las opciones preferidas, porque los padres Libra son amantes del arte. Con respecto al hogar, se encargarán de lograr que la habitación de sus hijos sea un sitio mágico. ESCORPIO. Son padres muy acelerados, celosos, críticos y estrictos, aman la disciplina. Por lo general, no soportan los caprichos de sus hijos, por ello es que siempre se mostrarán firmes y sólidos en sus posiciones. SAGITARIO. Les gusta compartir con sus hijos actividades al aire libre como tardes de pesca o salidas a correr a un parque, como así también actividades intelectuales como charlas filosóficas, por ejemplo. Son padres que se caracterizan por tener conciencia del nivel de conocimientos, el lenguaje y los contenidos adecuados para cada edad, atendiendo a su perfil docente. CAPRICORNIO. Son claramente masculinos, mesurados y precavidos. Como padres les brindarán a sus hijos una gran seguridad, pero al mismo tiempo se harán respetar y obedecer. Tienden a controlar, pero sin ahogar a los niños y adolescentes. ACUARIO. Son progenitores entusiastas e insólitos, aman sobre todo la individualidad y la independencia, por lo tanto siempre respetarán la personalidad y gustos de sus hijos, incluso desde temprana edad. En ocasiones los sorprenderán con regalos creativos, paseos a la plaza por las noches y otras excentricidades. PISCIS. Estos padres se destacan por su emotividad y por su capacidad para dar amor, siendo de los más cariñosos del Zodíaco. Como grandes narradores de historias fantásticas, divertirán a sus hijos por las noches con cuentos tan increíbles como aleccionadores. Sígueme en Emoji Vidente para ser tu guía espiritual. Emoji Vidente para ser tu guía espiritual.